¿Dónde queréis ir? ¿A casa? Ya queda poco para que acabe la temporada, ¿no? Sí. Sí. Un mes, creo, ¿no? Más o menos. Era el 8 de marzo o algo así era. El 10. ¿El 10? Lo cambiaron para el día 8. ¿Ah, sí? El día antes. Sí. A ver qué pone. A ver si cambia el mapa otra vez. De manera que otra vez lo pone. No creo que cambie mucho. ¿El qué? No creo que cambie mucho. Ponte algunas cosillas, pero no creo que cambie mucho. El mapa no creo que cambie, ¿no? No. Como lo cambian 50 veces el mapa ya, últimamente. Si lo cambian más que yo qué sé. Jeje. 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 En esa yo no jugaba todavía. ¿Qué muchaje te lo dice yo? ¿Tú sí jugabas también, Mario? Me pide así. Me ha dado muy guapa. Hasta la alargaron más meses. Me da helicóptero y pocas cosas. Me pide aún ya. Me pide. No ha caído nadie aquí, ¿no? No, están todos en pisos picados, estoy puyando yo. Hostia, aquí hay gente, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? La fábrica esa que hay ahí. ¿Lo llamamos pisos picados? Porque con caeto, Dios, aquí. Están todos ahí. Hostia, hay un martillo aquí, nadie lo vio. Pasa la gente al lado, ¿eh? Cogerlo vosotros si queréis, si no lo cojo yo. Esperáis. No, porque pasó un tío delante del martillo y sin motor. No, debía haber. No lees. All right, tengo un tío. Ya, no veo nada. No, no, para mí. No suelo. Está entiando a Frank. Ahí ya lo veo bien. Para B1. Hola, Mario. ¿Muerto? Ahí hay otro Uy, me están disparando ¿Muerto? Tía de tranco aquí ¿Entro ahí? Sí ¿Muerto? ¿Muerto? Estamos podridos Sí, yo lo sé Sí, yo lo sé ¿Qué hago? ¿No me voy a volver a ir? A ver Esto sí No paso, no tiene Voy, voy ¡Hostia! Me han quitado el bot ese del martillo Por lo bien que iba No he encontrado el martillo en el que lo comprabas Aquí hay un martillo para él Aquí hay un martillo ¿No lo quieres? Eh, viene alguien, viene alguien Está muerto, bro ¿Muerto? ¡Ahí hay un martillo! ¡Hostia! Sí ¿Dónde está el otro? Ahí va Ah, vale, ahí está Hay un pájaro por ahí ¿Dónde? Ah, no, es un pájaro eso para detectar Vuelo aquí, vuelo aquí Tío, tío, tío ¡Te asusté! Hola, barrio Martillo, por aquí Ahí se escuchan tiros, ¿eh? Están por aquí Están por aquí Atrás Ya, ya Ya, está ahí, está arriba Muerto uno He matado uno ¿Habéis matado al otro? No, no Hay dos más Te ha tocado, ¿eh? Muerto otro Te ha tocado, este es vivo Espérate, me cure un poco Voy para arriba Vale, está Este es el bot Muerto otro Vale, ya está Qué susto el bot, bro ¿Construye el bot? ¿El bot construye, no? ¿Cómo me lo ha parecido? Me parece que Me parece que construye, bro Hay otro mastillo ahí Y es que era coja Aquí ¿Dónde? Yo lo quiero Tocas el piso Con el balón Alguien le faltan materiales Estoy a full de balas Y de material ¿Nadie quieres? Tenemos que ir, ¿no? ¿Dónde vamos? Aquí hay construcciones Aquí hay que ver En este segundo Están aquí atrás, ¿eh? Aquí tenemos altura Mira, lo veo Uff Estaba 30 blanco, tío El pavo Se ha metido para ahí atrás Toma, 41 Blanco ¿Por qué no me dan, bro? Las balas Está bailando, tío El tío que le di ahora Estaba bailando ¿Qué dice eso? ¿En serio? Estaba bailando Bailando dentro de ahí De aquí bailando Y le di un escopete Roquea Cuidado, arriba Arriba, arriba a la montaña Cuidado, ¿eh? Vale, tengo uno blanco ahí abajo Uff, casi me he dado 96 abajo, blanco Tío, con los francos, tío Hay que tener miedo Con los francos, bro Ahí viene Uh, está blanco, blanco, ¿eh? El del árbol también está blanco No hay que seguir, ¿eh? No, es que hay uno arriba Están disparando, tío ¿De dónde? El Goku, el Goku Aquí arriba, bro Aquí hay uno arriba Goku, ahí Por todos lados hay gente, bro Lo veo, el Goku, ¿eh? Es que por todos lados disparan, bro Hay que irnos aquí, ¿eh? Hay que arriesgarse demasiado Nos subimos arriba de la montaña Nos subimos ahí Vale Este está tocado, bro Vale, bueno, al suelo ¿El de aquí? Sí Es el de ahí, lo tira al suelo Bueno, bueno Muerto uno Muerto otro Joder, macho Joder, pero el Goku Como está nervioso ya, bro El Goku es pesado, ese Goku Tormenta, tormenta Voy a salir de aquí Vamos, vamos Hay Goku, el Goku Está aquí No sé si es el mismo, pero Está tocado Voy a por él Me la va a pegar, el cabrón Muerto ¡Hostia! No, no, tranqui, tranqui Uff, vámonos, vámonos Aquí hay otro ¿Y por qué me culo? Porque tenemos las llamas a tope Hay uno aquí Tenía, está en la tope Ya, 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 ya Ya se Hostia Están disparando Me están disparando No sé dónde están Ah, vale, arriba Al puente Tiene altura A uno le dejé 26 Uff, casi me dan, tío Uff, el que me fue Cabrones Quedamos Nosotros tres Y esos tres de ahí, eh Son los últimos, eh Verde, ¿no? Vale Buah A ver, yo estoy aquí arriba Buah Me disparo por ahí A mí Tío, puta Cuántos bots, tío Esos cuatro contratados Todos los bots, ¿o qué hay? Aquí hay un escudo grande Si necesitáis minis Tengo cinco minis Cuidado que está rodeando, eh Viene por acá uno, eh Viene por acá uno ¿Por dónde? No, no, no Ah, sí, ahí Hostia Voy, eh No sé si voy a morir Pero bueno Voy a intentarlo Viene a coger este escudo Guau, bro, bro, bro Mirad mi vida He matado a uno He matado a uno Pero, uh Me vuelvo, me vuelvo Toma, otro para allá Otro para allá En serio, tío Está tocadísimo este Está tocadísimo Está tocadísimo este ya Muerto Está tocadísimo Queda en uno, eh ¿Es el último? Sí, creo que sí Es el último, sí Muerto Está malo Uy, Dios Madre mía ¿Cuánto me había cargado yo ya? Me han matado 17 o 18 15 me había cargado yo Me han matado 17 o 18 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 Me han matado 17 o 18